Hola mis queridos amigos, ¿cómo se encuentran en este bonito día? El día de hoy vamos a laticar del ajo. Y otra vez un amigo del estado de Hidalgo, del canal La Microrisa, me hizo una pregunta que si yo siembro ajo aquí en este pequeño huerto urbano, en mi pequeño edén. Yo sé que muchos de ustedes también tienen su pequeño edén en su hogar, algún jardincito, alguna huertita, pues si es que no has sembrado ajo, pues te recomiendo que lo hagas, porque no solamente es bueno para tu salud, sino que es bueno también para que el sustrato se mantenga libre de algunas, pues mal llamadas, plagas. Creo que lo he dicho otras veces, la plaga que realmente está en este planeta, somos los humanos que estamos destruyéndonos, a nosotros mismos, porque cualquier otro animalito, por muy, supuestamente somos los inteligentes los humanos, pero los animalitos no se autodestruyen, nosotros sí. Pero bueno, este ajo de acá es bueno para que algunas mal llamadas plagas, algunos insectos no les gusta el olor y se retiran de tu jardín. Bueno, así que vamos a mostrar cómo es que yo lo propago. Un saludo al amigo del canal La Micro Risa. Ya muy pronto va a empezar a enseñarnos su jardín. Muy pronto nos va a empezar a mostrar también sus videos. Espero y nos avise para cuándo. Vamos a presionar a que ya se anime. Este, saludo amigo. Este, bueno, los ajos son muy extremadamente fácil de sembrar. Simplemente agarras un diente y lo pones en el sustrato ya. O hay otros métodos como este, que nada más leyes poquita agua, un trastecito y metes toda la cabeza del ajo y empieza a soltar sus raíces. De ahí ya nomás los va separando. Le quitas de preferencia, perdón, estaba ya haciendo un bancal y traigo sucia las manos de pintura. Pero miren, así como tal se separa y de hecho este, por ejemplo, está muy pegado. Lo puedo dejar así o lo puedo separar. A ver si se puede, con una sola mano. A ver, vamos a tocar otro de acá, mirá. Todos, como tiene poquita humedad, empiezan a soltar. Mira, puedes hacerlo así solito o todo. El, dije, la cabeza. Así que, también puedes sembrarlo tal cual. Con todo y la basurita de alrededor, la piel. O se la puedes quitar. Normalmente yo la quito, pero ahorita que estoy trabajando con una mano, nada más lo pongo en el sustrato, así tal cual. La entierro la mitad del ajo. Tapo y mojo. Pero en este caso que mojé en la mañana y está húmedo el sustrato, así nada más lo vamos a hacer. Y en esta esquina de acá vamos a plantar todos estos dientes de ajo. Déjame mostrarte la parte de adentro en mi sala, como es que tengo otros ajos allá que ya están, ya germinaron, pues, ya están empezando a soltar sus tallos. Y déjame mostrarte rapidito de este lado, como las flores ya están empezando a abrir. Mira. E incluso esta de acá que me gusta mucho en otro video, si es que ya eres parte de la familia de este canal, él otra vez estaba platicando de esta que me nació acá y la dejé crecer, porque me gustan mucho estas florecitas. Ahorita se cerró en la tarde, mañana en la mañana vuelve a abrir. Es una moradita y va a empezar a soltarse de muchas flores. Estoy seguro que donde vives también la has visto en los caminos, en las carreteras. Naces ahora sí que solita, silvestre. Por todos lados en México la tenemos. Espero y en tu país también la tengas porque es muy bonita. Platícame, hazme un comentario y con qué nombre la conoces. Y desde cuándo estoy que les voy a comentar, que me platiquen, me hagan comentarios de dónde es que nos... Desde dónde nos ven. A veces recibo saludos de Chile, de España, Argentina, Colombia. De hecho hay varios canales colombianos que son parte de esta familia. Y un saludo a todas las amigas que se han unido a esta familia huertera, jardinera. Un saludo a cada uno de esos canales que han apoyado a mi pequeño Edén. Así que te voy a mostrar en la parte de adentro, vamos. Perdón, antes de que vayamos adentro te quiero mostrar, ahorita que hay poquitas los todavía, cómo se está poniendo esta plantita, que yo la conozco como el cactus de Navidad, mira. Qué bonito está poniendo. Y para que veas que en poco espacio podemos tener todo tipo de vegetales también, mira. Esta es una col o repollo. Y la tenemos al lado de estas suculentas, de otras plantitas como el chile. Y es una pequeña macetita, ¿ve? Que ya le hace falta su pintada. Y vamos a empezar a remodelar toda esta zona y quitar y acomodar varias cosas para que se vea más bonito. Ya que yo me dedico a la venta de bancales, así que debe de verse bonito. Cuando vienen los clientes por sus bancales, tengo que enseñarles los diferentes modelos que tengo. Y esta semana estoy haciendo varios. Te comenté el otro día que tengas listo tu madera, porque esta semana te dije que íbamos a hacer un video y te voy a ir mostrando cómo hacer los bancales desde la forma más sencilla hasta los mejores, los más duraderos, que duran años, años. Que le usamos un método de protección hacia la madera que te vamos a mostrar entre hoy y mañana. Vamos a hacer ese video, ¿sales? Bueno, me comprometo mañana temprano a hacerlo para que al mediodía ya estemos subiendo el video. Vamos a la parte de adentro y te muestro los ajos. Miren, amigos, estoy en la sala. Tenemos este bancal que ya le pusimos patitas en la parte de abajo. Lo tenía yo directo a este mueble. Sin embargo, me di cuenta que una que otra gotita se escapaba por abajo. Que casi siempre pongo nada más poca agua aquí en la sala. Lo suficiente solamente para que esté húmedo el sustrato. Sin embargo, de vez en cuando salió una que otra gotita abajo y dije, voy a podrir la madera. Así que mejor le pusimos patitas abajo. Y ahora sí ya está listo. Miren qué bonito quedó este. Ya tenemos como medio año con él. Y pues está intacto la madera, la pintura. Vamos a ver la parte de adentro donde tenemos ajo, mira. Ya esto está saliendo hacia acá abajo, el tallo del ajo. Tenemos otro de este lado, mira. Incluso allá atrás tenemos unos. Y mira, este de acá acaba de germinar. Tiene como una semana que lo plantamos. Como puedes ver, siempre en la parte de arriba tengo fibra de coco. Y tenemos tomate, tenemos igual col. Este o repollo, no sé cómo le conozcas tú. Y pues nada más te quería mostrar que podemos tener de todo en nuestro jardín. Así que no hay excusa. Espero que te inspire. Yo no tengo patio propio, no tengo suelo directo. Sin embargo, estamos sembrando y comiendo orgánico. Bendiciones. Bendiciones.